Bueno, hablando de gente que está loca, otra que está siguiendo los caminos del Choco, pero va que se mata para allá, es simplemente las intumbares. Y ojo, en los momentos cumbre de las intumbares nunca hablé de ella, porque obviamente lo que iba a hacer era ensalzar la leyenda de la desgracia. Tristemente célebre por la cosa que sabemos, pero me voy a la tarea de cada vez que salga tocar su tema, porque hace falta, aunque sea un youtuber de los que hablan de música, que diga la verdad, porque los otros youtubers la ponen, pero no se atreven a decirle que está mal. Respeta el trabajo de todo el mundo, ojo, pero tiene que haber la gente que diga que eso que está haciendo está mal. Bueno, la intumbares salió de nuevo, que va de cabeza, me va a hacer el Choco y te voy a explicar por qué. Échate esto, mira. Mira la intumbares, ¿por dónde anda? A ver, ¿dónde estás? ¿Fue aquí? Aquí, mira aquí, mira aquí. Échate esto. No, le pare más bola a eso. Por eso es que no quiero hacer live, porque cada vez que haga un live viene con eso. Sí, lo que más me importa de la demanda es que ahora para poder responderla me tienen que dar mis papeles. Eso es lo que más me interesa. Lo demás, empapélenme. No hay caso. Tienes que empapelarme porque ¿cómo voy a demandar una I220A? Qué locura. Un I220B demandando un I220A. Lo que se ve que... O te pueden mandar para atrás y ya, ojo con esto, no te estés riendo, esto es peligroso. Y lo que se ve que este país es épico. No, 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 la monqui salió en un video demasiado fuerte. No, yo pongo eso aquí, monstruo, no, no. Aunque ya iba allá, no es lío, pero no, la monqui salió demasiado fuerte. No, no, eso está demasiado fuerte. Sí, yo sé lo que tú dices, pero la monqui ya piensa que OnlyFan queda en Instagram y Instagram entonces es otra cosa, no sé, un bayú. No, no, así no, así no, está loco, muchacho. Pero la verdad, mi gente de residencia ya andan departando gente. La sé, lo juro. Eso es bueno, eso me acabas de dar mis papeles allá. Los necesito. Y los I220A se demoran, la residencia. No es para que ahora a mí me prioricen. La única I220A que va a salir beneficiada de residencia ahora sin yo. Menos mal que tienes un hombre que te apoya y quiere, eso es bueno para momentos difíciles. Por eso yo no lo cambio por nada ni por nadie. Jamás. Papito. Destino me va a mandar un contrato ahora, vamos a ver. Vamos a ver, ahora estoy esperando que Destino me mande el contrato para leerlo, para ver qué dice, lo principal, cuál es el sorteer de, si me sirve. Ya ustedes saben que coge candela Miami. Miami me tiene mucho miedo a mí que vivo en Houston. Yo vivo en Houston. Entonces, bueno, cortesía, urbano, Yuri y el que tiene la directa. No sé por qué no la viste en otro canal, no sé. Houston y desde aquí, desde Houston, doy corriente para Miami. ¿Cuándo tú habías visto eso? ¿Cuándo tú habías visto tan semejante barbaridad? Que desde aquí desde Houston, yo corriente para allá y tengo a la gente allá en seco. Nada, eso no se había visto aquí en el país. Corriente de aquí para allá. Que me quieren tirar una lata, que la tiren a ver si no cojo una y lo doy una pila puñalada. Que la tiren de un helicóptero. De un helicóptero para abajo, porque los huevos a caer atrás de hierro y 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 hierro. ¿Saben en la hueva que se monta en la parada que se va? Este con ese valor está en peligro de extinción. Dile que yo yo que lo hagan. Ay, no, 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 no. Ay, qué lío tienen con emigración. ¿Se aquí va? Dale corriente a Cuba. Ustedes se pasan, ustedes se pasan. Ok, voy a ponerle a la Cintumbar, a la Cintumbar, no, voy a ponerle a la Amorque, pero no hasta atrás. Un pedacito nada más. Ok, pero la Amorque ya perdió los estribos. Se volvió loca, se murió. Es una chivatonería cibernética que tienen hoy. Oye, ustedes no se cansan de la chivatonería esa todos los días. Y que si emigración y que si la policía y que si... Ay, ustedes no se aburren. Ay, Dios mío, qué chivatonería. Coño, acera, salen de Cuba y la chivatonería todavía la tienen las venas. Coño, acera, qué chivatonería tienen todos los días. Tienen un lío con emigración. Yo los entiendo. Pero, oye, ya está bueno ya. Se trauma que tienen con emigración y la policía. Todo el que me desea que a mí me deporte, como me pasa... Javier, besa, amor bello. ...cualquier cosa mala. Es que lo que está pasando aquí en Ñagra... ¿Cómo es que se dice? ...en Ñagra en bicicleta. Lo que está pasando aquí, me lo imagino. Oye, yo me lo imagino. Que lo que está pasando, es lo que está pasando. Una persona que se encuentre bien en este país, estabilizada, bien parada, viste, cómoda, con un buen trabajo, un buen salario, le importa a quién entra, a quién sale, a quién deportan, a quién sacan. Es que está bien donde hay gente. La diosa es una... Ahí, ahí, ahí empieza, empieza, mira, empieza ahí. Ah, parece que se molestó con algún seguidor de los que estaban ahí, que bueno, empezó a remeter contra la diosa. Échense esto. Que la diosa es una... Aplicó que a echarme la policía, cansada desde que me la echa. Ella no va a ser ni la primera ni la última, a otra más que dole pena la presión, me la va a echar. Eso es síntoma que no lo aguantó. Nada ha cambiado desde que ella hizo lo que hizo. Nada ha cambiado, no, sí, huelito, ya está mejor. Sí, tú ya pasaron los 20 días de la verdadera, ¿qué pasará? ¿Cómo se pasan 40? ¿Me importa a mí? ¿A quién voy a levantar? Díganme a quién te mando yo que yo le pueda quitar dinero. Dime que yo le voy a quitar un dineral. ¿A quién? A ver, díganme a quién. Alexander, de gente de zona, él no se ha metido conmigo. Alexander no se ha metido con gente porque él sabe que tiene cosas que meter tiradas en eso. A Randy Marco, esa gente no se meten conmigo. Esa gente sí puede que tenga un menudillo y que uno sepa, porque tampoco uno vive la vida de él, uno no sabe, ¿entiendes? ¿A quién puede mandar a Otahora? Otahora, ese rancho no es de él, él lo tiene viviendo ahí. Ese es el monigote de alguien aquí más alto que él. Ese es un monigote que lo quieres poner ahí de alcalde para que... Bueno, dicen que el rancho no es Otahora y que lo están usando a ponerlo de alcalde. Bueno, qué cosa que dice ella. Bueno, para que hable un poco, pinga. Eso es... Ay, caballero, qué fácil, oye, qué fácil la gente se deja engañar con pocas cosas. Bueno, señora, creo que hasta aquí estamos bien. Señores, acá hay una cosa interesante en todo esto. Quien no conoce la historia o el que se hace, quien no la conoce, está condenado a repetirla. Te digo esto porque hay personas que están apoyando a las cintumbares. Sí, con todo lo que está hablando y está difamando de un niño, difamando de un hombre que... Bueno, ya tú sabes las cosas que ella ha dicho, con todo lo que tiene esa demanda arriba y todas esas cosas. Ella sigue, obviamente, en esta candela. Aparte de que ya sabe que ya está embarcadita, simplemente porque hay gente que la apoya. Si no, busquen su gireta y busquen... Creo que en la misma greta de Yuri sale una gente diciendo, un par de gente diciendo un par de cosas, apoyándola a ella. Y, obviamente, esa persona, todas las personas que la están apoyando, la están embullando a que se embarque más, a que se hunda más rápido. ¿Por qué te digo esto? Porque tú no puedes empujar a una persona a que se hunda más sabiendo que tiene que ir a una corte a demostrar lo que ella está diciendo. ¿Qué dijo? Que el hijo de la diosa y el otro, pam, 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 pam. No hace falta decirlo. ¿Cómo la cintumbares va a demostrar eso? Alguien que me diga, de los que la defienden, o los que piensan, ay, Carlos del Toro, cinco cañas, así se hace, gracia, monstruo, ahí nada más. Sí, 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 ah, los comunistas, ok, bueno, Ivani, esos que la defienden, ¿no? ¿Cómo la van a ayudar a demostrar en una corte, si es que llega, de que lo que ella dice es verdad? Porque la demanda es eso. Tú dices que yo soy esto. Te demando. La corte, mam, van a hacerlo. Ahora tú tienes que demostrar, para librarte de eso, de que lo que tú dices es verdad. ¿Dónde está el video? ¿Dónde está, no sé, el correo electrónico, aunque sea? O sea, que esto está caliente. Y el que la está haciendo, eh, hundirse más, apoyándola. Simplemente cuando ella se embarque, le van a hacer como al chocolate. Todo el mundo se quita afuera, empieza a reírse. Y nadie va a ir a la prisión con ella, o por ella. Porque tú puedes parar donde sea, o la pueden mandar para Cuba, o bueno, quitarle la plata que quieren quitarle. Señores, ahora mismo, chocolate no ha matado a nadie. Chocolate no le ha dado, o sea, es así públicamente, un tiro a nadie, ni un pepazo a nadie. No, chocolate ahora mismo está preso por su boca. La acusación de amenaza es por su boca. Todas las tallas que él tiene arriba son por su boca. Porque de hecho todavía los peritos, me imagino que no hayan todavía examinado a las personas que están involucradas para saber si él hizo o no, lo que hizo, o lo que sea. Hasta el momento es su boca, que lo viene preso y puede pasar el 5, 10, 15 o 20, o puede salir mañana si quiere, o puede ir para Cuba. Y esta mujer está embarañada por su boca. Y el que la está apoyando, yo voy a ver cómo la va a ayudar a demostrar que lo que ella está diciendo es verdad, que es en medio del asunto. Tú dices que el muchacho y el amarillo tuvieron, bueno dale, busca el video, déjame dar la prueba. Y ya, hay un desembarca, si no tiene acusaciones por agresión, ok, pero su boca lo hunde, como de costumbre, ok. Porque las amenazas que le hizo al otro, que la mamá lo denunció, es su boca, si no, no, la ha hecho de todo. Pero su boca lo hundió bastante. Y entonces, me gustaría saber cómo la gente que la están apoyando, la van a ayudar a demostrar que lo que ella dice es verdad. Un video, un par de mensajes, no sé. Alguien que me diga, yo me quedo callado. O sea, que lo que aparentemente la están apoyando, lo que la están precipitando ahora mismo y la están dejando sola. Al menos, es lo que yo entiendo todo esto. La están dejando solapeada, solita, solita, solita. La están dejando. Es lo que yo veo. Es lo que yo veo aquí, ok. Es lo que yo veo y tú verás que tú vas a ver. Para que tú sepas. Bueno, mi gente, vamos rapidito aquí a seguir haciendo cositas. Y quien te dice a ti, señores, hablando de otra cosa, que, oye, apareció, señores, apareció JC. Sí. JC apareció por Europa. No ¿Qué pasó? No Pues pl families. ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!